Hola amigos, ¿cómo les va? Hago este video para que tengan mi palabra de la aclaración con respecto a lo que ha pasado en la radio. Yo ya lo conté esta mañana, pero lo dejo acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca. Lo que pasó fue efectivamente lo que ella estaba contando y lo que yo le llamé por teléfono y le comuniqué, a nombre de la radio, a nombre mío, que estábamos por empezar una búsqueda artística diferente, de otra cosa que yo quería para el programa, y que no tenía que ver con ella, y que no estaba enojado con ella, no tenía que ver con su talento, ni mucho menos, todo tal cual como les dije, como les estoy diciendo ahora, y que era una decisión así artística que iba a ir para ese lado y nada más, y se lo quería decir en lo personal yo, así como lo había convocado para el proyecto, decirle yo que no iba más y que, bueno, son cosas que pasan, los laburos en nuestro medio, estamos acostumbrados y demás, y no quería que se lo dijera otro, quería decírselo yo con honestidad y con verdad, cumpliendo con la palabra que yo le había dado. Eso por un lado, y por otro lado aclarar dos cosas importantes, que esto no tiene que ver con una cuestión de género, por la que vivo luchando por las igualdades de todos, esto no es una cuestión de ella o él, podría haber sido un compañero, era exactamente lo mismo, compañero, compañera, es lo mismo, no es una cuestión de género, porque hay mucha violencia y mucha agresión, la verdad que al pedo, porque nadie se la merece, yo no me la merezco porque no vivo haciendo cosas para merecérmela, ni mucho menos, lo que ya había pasado en el programa con Mejor de Noche, había sido un error del programa, involuntario, sin mala leche, etcétera, bueno, siento que hay mucha agresión dando vuelta y la verdad que quería que escucharan de mi boca lo que había pasado también, que es la verdad. Y por otra parte, que es un tema de salud en el que no me voy a meter, estábamos en el medio de una situación de un compañero con COVID, otros compañeros de producción también, nosotros que ya lo habíamos tenido con mi esposa, entonces estábamos con anticuerpos, lo habíamos estudiado asintomático en febrero, no nos dimos ni cuenta y podíamos estar haciendo el programa y ella con aislamiento y yo no hablé de nada de eso, esos dos mangos aparte, el hecho de la salud, con los protocolos individuales, más la radio y todo, que no tiene nada que ver con esta situación, o sea, la comunicación vino en ese tramo la semana pasada donde estábamos con todo eso con el programa, pero podría haber venido la semana anterior donde yo ya estaba tomando esta misma, pensando esta misma decisión conjuntamente con la radio. Bueno, eso era lo que tenía para decirles, les agradezco muchísimo, les mando un beso grande, espero, esto termina acá en mi parte, quería que una vez estuviera mi palabra así en redes, cosa que no hago nunca, para contar de mi parte lo que pasó, que en parte ella también lo contó y así fue como se lo comuniqué, pero digo, no quiero mezclar la parte de la salud y los protocolos, que no tiene nada que ver con esta decisión y no quiero mezclar una cuestión de género que tampoco tiene nada que ver y eso es súper delicado, así que les pido por favor que en ese sentido no mezclen las cosas. Beso grande para todos y muchas gracias.